Yo aquí les vengo cantando Fiestero, como es grande el entusiasmo Si me acompañan estoy seguro que amanecemos Hoy todo es fiesta y celebración Unos cantando no bailan de emoción Aquí no hay invitación Estaparrantes para alejarles el corazón Hoy todo es fiesta y celebración Unos cantan, otros bailan de emoción Aquí no hay invitación Estaparrantes para alejarles el corazón Hay que bailar, hay que reír Hay que cantar para vivir Aquí no hay invitación Estaparrantes para alejarles el corazón Quiero levantar mi copa Para brindar por la vida Brindo por mi patria hermosa Por mi viejita candida rosa Y por mi familia Quiero levantar mi copa Para brindar por la vida Brindo por mi patria hermosa Por mi viejita candida rosa Y por mi familia Hoy todo es fiesta y celebración Unos cantan, otros bailan de emoción Aquí no hay invitación Estaparrantes para alejarles el corazón Hoy todo es fiesta y celebración Unos cantan, otros bailan de emoción Aquí no hay invitación Estaparrantes para alejarles el corazón Hay que bailar, hay que reír Hay que cantar para vivir Aquí no hay invitación Estaparrantes para alejarles el corazón Música 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 Aquí no hay invitación Estaparrantes para alejarles el corazón Música Música Música